Arrancamos con la tercera cita del ESBK Campeonato de España de Superbike, que se celebró el pasado fin de semana en el emblemático circuito portugués de Estoril ante un numeroso público. En una cita portuguesa el protagonismo absoluto fue para el ídolo local, Ivo López, que ganó las dos carreras en casa y lució sus galones de vigente campeón del ESBK. Antes de ello, Román Ramos se había llevado la pole Andreani MHS el sábado bajo unas condiciones mixtas. En la primera carrera se vivió una bonita lucha a tres bandas entre Unai Horradre, Ivo López y Steven Odendal, en la que el portugués salió victorioso tras superar a Horradre a tres vueltas de la conclusión. Odendal acabó cerrando el podio. Domingo López fue todavía un paso más allá con una segunda manga impecable, en la que puso tierra de por medio desde el principio para ganar en solitario. El recital del piloto portugués delante de un público local volcado, que también disfrutó de la lucha por el podio. Unai Horradre se asentó en la segunda plaza y repitió el resultado del día anterior, mientras que Borja Gómez pudo con Tito Rabat y con Román Ramos en su vuelta a la competición tras una lesión en el brazo. Después del doble podio, Unai Horradre mantiene la placa de líder Peris con ocho puntos de ventaja sobre López. En Stock Mill, Dani Valle y Eduardo Montero se repartieron las victorias. En Super Sport Next Generation, Eric Fernández ganó la primera carrera tras un bonito duelo con Juan Rodríguez y repitió en la segunda manga al imponerse a Mauro González y al propio Rodríguez, saliendo así de por timao con la placa de líder Peris. En Stock 600 ganaron Francisco Javier Palomera y Jacopo Cretaro. En Super Sport 300, Gonzalo Sánchez ejerció de líder y campeón con un gran triunfo en la primera carrera, pero en la segunda pudo con él el portugués Tomás Alonso. Sánchez se mantiene al frente del campeonato con una cómoda ventaja. Alonso fue también el ganador de las dos carreras en la Kawasaki Ninja Spirit Trophy. En Premoto 3, Izan Rodríguez y Nicola Miroslavov se repartieron las victorias y en Moto 4 ganaron tanto Enzo Zaragoza como Leo Casadei. La Avión Junior Cup registró por primera vez el sábado un ganador diferente a Jesús Ríos, que fue Pablo Olivares. Y en la segunda carrera, en la que Ríos abandonó por problemas mecánicos, se impuso Enzo Belón. No obstante, Ríos sigue líder de la general. El SBK Campeonato de España de Superbike volverá a la carga este mismo mes, ya que el circuito de Barcelona-Cataluña acogerá la cuarta cita el fin de semana del 27 y 28 de julio. El SBK Campeonato de España de Superbike volverá a la carga este mismo mes, ya que el